Es tiempo de compartir, es tiempo de reflexionar, es tiempo de agradecer. Ha sido un año difícil, pero a la vez gratificante, donde volvimos a encontrarnos tras dos años de pandemia. Muchas cosas buenas pasaron y otras no tan buenas ocurrieron. Pero pese a todo, seguimos juntos marchando, unidos como la gran comunidad navalina que somos. Este año afrontamos muchos retos, expandimos nuestros límites y sobre todo crecimos, como cadetes, como padres, como docentes. Nuevos desafíos vendrán y seguiremos con la frente en alto y mirando siempre hacia el futuro, pero sin dejar de lado los valores que nuestros fundadores nos inculcaron. Que este año sea de dicha para cada uno de ustedes que conforman esta gran familia. Sigamos creciendo juntos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Academia Naval Guayaquil